Aunque Isa Pantoja y Omar pusieron punto y final a su relación en directo y no de muy buenas formas, parece que el cantante se ha quedado con la espinita clavada y todavía confía en poder tener una conversación con la hija de Isabel Pantoja. A Techi le preocupan mucho su actitud y le da pánico perder a su actual pareja dentro de la casa de gran hermano VIP. Parece que Omar y Techi están a punto de vivir una crisis en su relación. Si hace pocas horas fue el cantante el que se puso celoso por un masaje de Techi a Asraf, ahora es ella la que se muestra preocupada por un comentario de su chico. Me ha dicho que si entra Isa ya no sabe. Tengo ansiedad. Para estar así me quedo sola. Me ha dicho que tiene que tener una conversación con ella Isa. Necesito que me diga ya si quiere estar conmigo, se ha desahogado Techi con Makoke. Aunque según pasa la noche parece que la pareja lima a asperezas y hasta pasan un rato a solas escondidos en la ducha, parece ser que reconciliándose según cuenta el propio Omar, Techi sigue preocupada por su futuro como pareja y hasta reconoce estar muy pillada me he acostumbrado a ti y te necesito a mi lado. Tan enganchada parece estar Techi a su nueva pareja que hasta se plantea dejar el concurso si la audiencia decide expulsarle. Si tú te vas, yo me voy detrás tuyo. Me apetece cuidarte.